Y quiero mostrarles los accesorios que estoy usando el día de hoy, que como todos los sábados son de Soleil. Porque Soleil tiene la colección más grande en accesorios de Córdoba. Hoy elegí un collar dorado, aros y pulseras para levantar mi atuendo. Ahora sí vamos a conocer un poquito más de esta colección, otoño-inverno 2014 de Soleil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!